Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video del canal, en el tutorial de hoy te voy a enseñar cuáles son los ajustes de exportación que debes utilizar para exportar videos de alta calidad para plataformas como Instagram y TikTok, y si te quedas hasta el final te voy a enseñar cómo puedes guardar estos ajustes como una configuración predeterminada para que no tengas que colocarlos de forma manual cada vez que vayas a exportar un video, así que vamos a ver Digamos que ya tenemos nuestro video completamente editado, el primer paso para exportarlo en alta calidad sería venir aquí a la ventana de entrega, vamos hacia el panel de ajustes de renderización y fíjense que si nos deslizamos en esta cinta de ajustes preestablecidos, aquí vamos a encontrar la opción de TikTok si yo hago clic en esta flechita me va a mostrar un menú desplegable con las opciones de 720p y 1080p si yo selecciono la opción de TikTok, haciendo clic sobre ella, aquí él me va a mostrar una serie de ajustes preestablecidos por parte de DaVinci Resolve para esta plataforma, fíjense que también pudiera subirlo automáticamente o directamente a TikTok una vez que se haya exportado, pero digamos que lo que queremos es exportarlo en la mayor calidad posible, para esto nos vamos a salir de esta opción de TikTok y vamos a ir a la opción de exportación personalizada aquí lo primero que vamos a encontrar es la casilla de nombre para que le coloquemos un nombre a nuestro archivo de video este video se va a llamar cómo exportar en alta calidad lo siguiente sería darle una ubicación donde se va a guardar este archivo en este caso ya yo tengo asignada una carpeta lo siguiente sería seleccionar el formato en este caso yo lo voy a dejar en formato MP4 pero el códec lo voy a cambiar a H.265 la resolución la voy a dejar en 1080x1920 porque esta fue la resolución en la que yo grabé pero fíjense que tú pudieras seleccionar una resolución de mayor calidad como 4K en este caso y aún así exportarlo en su resolución vertical evidentemente plataformas como Instagram y TikTok no te van a recibir un archivo en esta resolución así que lo que te recomiendo es que aunque grabes en 4K aquí en los ajustes de resolución selecciones la opción de 1080x1920 en la frecuencia de imagen vas a seleccionar la tasa de fotogramas por segundo en la que hayas grabado en este caso yo grabé a 24 cuadros y aquí en calidad básicamente estás configurando lo que sería la tasa de bits o el bitrate como tú lo conozcas de forma predeterminada viene la opción automático pero tú vas a seleccionar la opción de restringir a y vas a poner 10.000 KBS recordemos que el bitrate técnicamente es la cantidad de datos que se transmiten o se procesan por cada segundo de video esto quiere decir que a mayor cantidad de bitrate tendrás una mejor calidad de imagen porque tendrás más detalles, colores más precisos, etc. pero también tendrás un mayor tamaño de archivo porque al haber más información por segundo el archivo de video evidentemente ocupa más espacio en el disco en mi caso para mis videos de redes sociales yo lo coloco en 10.000 me da una buena calidad de imagen y un archivo no tan pesado tú pudieras colocar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 lo que tú quieras recordemos que a mayor cantidad tendrás mayor calidad de imagen pero también tendrás un archivo mucho más pesado lo siguiente sería ir a ajustes avanzado y aquí en etiqueta espacio cromático donde dice igual que el proyecto vas a seleccionar la opción de rec 709 ahora en la etiqueta gama esto va a depender del equipo con el que estés trabajando si estás trabajando con Mac como es mi caso vas a seleccionar la opción rec 709A pero si estás trabajando con Windows aquí vas a seleccionar la opción de gama 2.4 vamos a cambiar nuevamente esto a rec 709A el siguiente paso sería venir aquí a los ajustes de subtítulos desplegamos este menú activamos la opción de exportar subtítulos y aquí en formato donde dice archivo independiente vamos a seleccionar la opción de integrados en la imagen este sería el último paso para ya agregarlo a la cola de procesamiento hacemos clic en este botón de acá y fíjense que ya tenemos nuestro video aquí en la cola de procesamiento ya lo que tendríamos que hacer es hacer clic aquí en donde dice renderizar todo ahora un plus adicional si eres creador de contenido o editor de videos para alguna empresa y frecuentemente estás utilizando estos mismos ajustes de exportación no tienes por qué colocarlos de forma manual cada vez que vayas a exportar un nuevo video sino que lo que vas a hacer es guardarlos de forma predeterminada de manera de que cada vez que vengas aquí a la ventana de entrega ya estos ajustes estén aquí de forma preestablecida entonces para esto simplemente lo que tenemos que hacer es clic en estos tres punticos de acá y vamos a seleccionar la opción de guardar como ajuste predeterminado se va a abrir esta ventana pidiéndonos que coloquemos un nombre a este ajuste de exportación le vamos a colocar ajuste tiktok y le vamos a dar aceptar ahora fíjense que aquí en la cinta de ajustes preestablecidos antes aquí de primero estaba la opción de exportación personalizada pero ahora está la de ajuste tiktok que es la que acabamos de crear entonces aunque nosotros cambiemos de ajustes de exportación en el momento en el que hagamos clic aquí en ajuste tiktok ya vamos a encontrar todos esos ajustes de exportación que nosotros configuramos previamente fíjense que está el formato mp4 el codec h265 la resolución los 24 cuadros restringir a 10.000 ya está la opción de subtítulos activada con el formato de integrados en la imagen entonces cada vez que vayamos a exportar un video simplemente seleccionamos aquí nuestro archivo de ajuste tiktok y le damos agregar a la cola de procesamiento y de esa forma estaríamos exportando nuestro video en la mayor calidad posible la idea de guardar estas configuraciones es que podamos automatizar este proceso y que no se vuelva una tarea repetitiva que nos quite tiempo de esta manera llegamos al final si te gustó este video suscríbete al canal para que continúes aprendiendo sobre edición y postproducción de video en DaVinci Resolve también recuerda que puedes acceder a una formación completa en DaVinci Resolve con mi curso de más de 11 horas de contenido al que podrás acceder de forma vitalicia y con actualizaciones de por vida de manera de que siempre estés actualizado con las últimas herramientas que el programa nos ofrezca en la descripción de este video te voy a dejar el enlace directo al curso y también a mi grupo de whatsapp privado en donde si te surge alguna duda puedes hacérmela llegar de forma directa nos vemos en un próximo tutorial chao 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 Gracias por ver el video.